El tráiler de la ciencia llegó al Parque Bicentenario. Este será un atractivo dentro de los cursos de verano organizados por Ecología. El tráiler de la ciencia es un programa que viene por parte del gobierno del estado de Jalisco y tiene el objetivo de difundir la ciencia a los niños, de hacerlo de una manera divertida y didáctica para ellos. El tráiler se convierte en una aula interactiva en donde vemos diferentes experimentos de distintas disciplinas científicas como lo es Biología, Física, Química, Matemáticas, etc. Estará aquí en el curso de verano la próxima semana aquí en el Parque Bicentenario. Este pertenece a lo que es la región Alto Sur y Alto Norte. Se cuentan con siete tráilers en todo lo que es Jalisco. Recorren diferentes regiones de Jalisco. Este nada más es para la región Alto Sur y Alto Norte. Va a ser muy divertido para los niños y aparte se divierten y aprenden. Y yo pienso que van a asistir muchos niños ahorita que están en vacaciones. Sí, va a estar abierto también para público general. Bueno, será la próxima semana en los cursos de verano aquí en el Parque Bicentenario. En Jalisco existen siete vehículos de este tipo y es la segunda ocasión en la que el tráiler de la ciencia visita Tepatitlán. Central Noticias, Jade Castellanos.